Radio TV.mx presenta Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en esta gran aventura que se llama Tuimosac Televisión y bueno, transmitiendo desde la Ciudad de México en Radio TV.mx para ustedes y... Muy bien, muchas gracias. Pues aquí estamos, como bien dices, listos y puestos porque vamos a tener un programa muy interesante. Ya están afuera nuestros compañeros del noveno Festival de Artes Escénicas Tlatemuaní, que en unos momentos más nos van a platicar de qué se trata. Licenciada, ¿cómo está usted en su segundo programa aquí en esta nueva plataforma? Pues muy emocionada, agradeciendo también la oportunidad nuevamente a Radio TV, que son los que nos abren las puertas aquí en La Condesa, transmitimos y pues bueno, con muchas ilusiones y algo nuevo que vamos a aprender. Oye, a mí me gusta mucho que atrás en tus espaldas están en la calle, pueden llegar a tus amigos a saludarnos. A saludarnos, exactamente, o a pedir sus premios, ¿no? Claro. Así que el día de hoy vamos a tener premios, regalos, sorpresas, revistas, abrazos, besos y apapachos. Exactamente. Amigos, no olviden llamarnos directamente en cabina, que en unos momentos más va a aparecer en sus pantallas. Y si no, de todos modos les digo, el 6271-5507, que es el teléfono en cabina, para que nos manden un cordial saludo. O bien, a través de nuestro WhatsApp, que también en unos momentos más los van a ver. Por si gustan, mandarnos en directo sus saludos, comentarios, sugerencias, preguntas que tengan, son bienvenidas. Claro que sí. Y bueno, pues vamos a entrar en materia, porque recuerden que tenemos muchos lugares que recomendarles. Y claro, todos cercanos, y casi siempre nos hemos ahorita cargado al lado oriente de la Ciudad de México, porque es el clima, es ese gran corredor gastronómico, cultural, tradicional, que es desde Los Reyes hasta Cuauhtla, Morelos, donde nos están mostrando una diversidad muy grande de tantas y cuantas cosas para poder vivir, oler, comer, untarse y de todo. Exactamente, yo en lo personal, en la ciudad de Cuauhtla, Morelos, desde que era pequeña voy, y pues bueno, hay muchas cosas que aprender y que conocer de este lugar, que bueno, año con año van remodelando, por ejemplo, ahora ya hay unas fuentes danzarinas en la Alameda, ha habido muchos cambios, pero la esencia sigue siendo la misma, y pues bueno, los invitamos a que asistan. Lo que más me gusta también de Cuauhtla es el río. El río Cuauhtla es increíble porque agua fresquecita, fría, estos días tan calurosos, y más no se día allí en Cuauhtla, pues van a tener un atadé, un día excepcional con toda su familia, y van a estar de lujo, muchas no necesariamente irse a un balneario de esos grandes que tienen tantas cosas acuáticamente hablando, sino ahí simplemente gustando y jugando con la familia. Sí, claro, y pues bueno, además, como bien mencionas, Adrián, la ciudad de Cuauhtla tiene eso, tiene historia, costumbres, tradiciones, pero algo muy característico es precisamente este río, y yo envidiaría, ojalá algún día viva por allá, pero es salir de tu casa y pasa, así que el canal, ¿no? El río, afuerita de la casa, y pues bueno, es algo muy típico de la ciudad, ustedes pueden visitar el río, como bien dice Adrián, ir a un balneario, que realmente son balnearios más comunitarios, donde el descanso es sobre todo el punto principal. ¿Y balnearios tradicionales? Porque tenemos ahí tres, cuatro balnearios en la misma ciudad de Cuauhtla, como son los limones, el almeal, agua linda, agua hedionda, hedionda o hedionda, ¿cómo le dices tú? Pues yo le digo hedionda, para que no se oiga tan feo, que además son aguas sulfurosas y medicinales. Medicinales, efectivamente, entonces son lugares muy bonitos, que les repito, ya ahorita es tan fácil llegar a Cuauhtla, llegar a la iglesia de Zaragoza, tomar un volcancito, un autobús, o tomar el micro, el pecero, y llegan en una hora, hora y media, y ya están ahí, y pues a disfrutar el día, ¿no? Exactamente, y bueno, si se van en auto, con mayor razón, porque van a ir haciendo paradas en los pueblos aledaños, ¿no? Desde Chalco, para ir por unas fresas con crema, visitar si van en viernes, el tianguis, muy tradicional desde hace años, y después de ahí se pasan a Mecameca, a seguir con esta... Ah, mi casita, mi casita, ¿no? Sí, con esta ruta gastronómica, porque en la Mecameca, y más específicamente en una de las delegaciones, que es Postla, pues bueno, los quesos y los lácteos son lo mejor. Así es, y después a mi casita. A mi casita, pues la comida es típica regional, que es deliciosa, y ya viene, ya viene, ya viene. ¿Qué viene? ¿Qué? ¿Los chiles en nogada? Ah, claro, ya es temporada de chiles en nogada, prácticamente estamos a la vuelta de la esquina, y les vamos a recomendar ir a este restaurante, que es de la Ruta de los Volcanes, se llama Mi Casita, y está ubicado adelante, ¿no? Saliendo del pueblo de Mecameca, en la delegación de Soya Tzingo, sobre la carretera. Ahí van a encontrar el restaurante Mi Casita, pueden buscarlo a través de las redes sociales, Mi Casita, Ruta a los Volcanes, y pues bueno, aquí van a tener la oportunidad de degustar un rico chile en nogada, porque algo tradicional de esta zona es precisamente que tienen árboles de nogada, entonces la nogada, de nogal, exactamente de nogal, donde se utiliza la nuez para hacer la crema de nogada. Exacto, eso sí, y de ahí de Tepetlixta con su cecina, sus lugares, sus cecineros también tienen por ahí, sigue el pueblo de Sor Juana y Inés de la Cruz, ¿cómo se llama? En Nepantla, que es donde nació, sigue, Atlatlaucan, Atlatlaucan, no, Tepetlispa, Tepetlispa, luego, ah sí, Atlatlaucan, Atlatlaucan, y Yecapistla, que es la tierra de la cecina, que ya después les hablaremos de eso. Sí, porque es un corte muy fino y eso tiene, y amerita un programa aparte. Claro que sí, y finalmente la ciudad de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc se la pasa muy bien, y estos balnearios tradicionales, que desde niños hemos visitado, creo yo que muchos de ustedes han de acordar de ellos, pues son, y te rinden culto al descanso. Lamentablemente hay otros parques acuáticos donde, pues, te das las horas para poder subirte a un fuego, y pues muchas veces ya te estresas, ¿no? Aquí vamos, se va a descansar, a estar a gusto, con la familia, estar bien, estar soñando con uno mismo. Exactamente, y bueno amigos, pues, ¿qué más decirles? Los invitamos a que vean la siguiente cápsula, ¿qué te parece? Para que conozcamos un poco más acerca de la ciudad de Cuauhtémoc. Pues vamos, Turimosac Televisión. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la heroica e histórica ciudad de Cuauhtémoc, Morelos. En un escenario único es el tren escénico, donde vamos a poder conocer la máquina de vapor 279, que es un ícono representativo de la ciudad, y que además quedó plasmada en el billete de 100 pesos, conmemorativo al centenario de la Revolución Mexicana. Pues si algo tiene esta ciudad, es precisamente todos los acontecimientos históricos que se han suscitado desde la Independencia, como el sitio de Cuauhtémoc, o la Revolución Mexicana, a cargo del General Zapata. Aquí también vamos a poder conocer la historia de los trenes, la historia de los ferrocarrileros, las películas que se han filmado en este lugar, y muchas cosas más. No olviden también visitar, cuando vengan a esta histórica y heroica ciudad de Cuauhtémoc, el Museo Vivencial, donde van a poder tener contacto directo con la historia de los ferrocarriles. Y bueno, Cuauhtémoc, además de un cálido clima, ofrece mucho más. ¿Quieren conocer qué más hay en esta ciudad? Acompáñenme. Dentro de tu recorrido por el tren escénico, te invitamos a conocer el Museo de la Independencia, que se encuentra en lo que fuera el claustro del Esconvento de San Diego. Aquí aprenderás más acerca de la historia de la región, mientras admiras la arquitectura del recinto. Y al terminar, visita la Alameda, donde hay diversas atracciones, como las fuentes danzarinas. Así, mientras te refrescas con la brisa, podrás admirar la fachada del Esconvento de San Diego, fundado por frayles dominicos en el siglo XVI. La batalla de Cuauhtémoc fue un suceso histórico muy relevante durante la Independencia, pues el 19 de febrero de 1812, el ejército realista del general Félix María Calleja ataca esta ciudad, donde se había instalado el ejército insurgente, comandado por José María Morelos y Pavón. Lejos de vencer, lo único que logra el ejército realista es sitiar a la ciudad, mientras que los insurgentes resisten 43 días de asedio, logrando romper el sitio el 3 de mayo de 1812. La Revolución Mexicana es otro hecho histórico importante, pues Cuauhtémoc fue la primera ciudad conquistada por las fuerzas de Emiliano Zapata Salazar. El Palacio Municipal fue el lugar donde se expusieron los restos del general en 1919, de hecho, hay una placa del lugar exacto donde fue exhibido su cuerpo. Los restos de Zapata se encuentran en un monumento dedicado a él, donde cada 10 de abril, fecha de su muerte, los pobladores le realizan un emotivo homenaje lleno de actividades culturales. Al llegar al Zócalo de Cuautla, podrás admirar su plaza, su kiosco y, sobre todo, el ex-convento de Santo Domingo, fundado en el siglo XVI por frailes dominicos, el cual forma parte de la ruta de los conventos. Una de las características de este recinto es que contiene arte indígena y español. Y es así como nos despedimos de la ciudad de Cuautla y los invitamos también a que nos acompañen en nuestro siguiente viaje cultural a este balneario, que además tiene la característica de poseer el agua del río y las albercas donde vamos a poder nadar, disfrutar y descansar. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en nuestra siguiente cápsula. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, pues ahí vamos a tener nuestro siguiente paseo, ¿cómo, cuándo y dónde? Claro que sí, vamos a invitarlos a que nos acompañen a este viaje cultural que estamos realizando al balneario El Almeal el próximo 16 de julio. Y pues bueno, vamos a tener varias actividades, es todo el día, ida y vuelta, desde las 7 de la mañana y hasta las 7 de la noche, vamos a ir a desayunar al restaurante Mi Casita, ubicado en la Mecameca, del cual les hablamos hace unos momentos. Después nos vamos directamente al balneario, ahí vamos a tener una práctica de relajación, sobre todo para la gente que nos acompaña de la Ciudad de México y pues bueno, todo esto por 450 pesos. Y la comida va a ser excepcional porque va a ser cecina típica de Yecapistla. Exactamente, así es que por favor hagan sus apartados, ahí están nuestro Facebook, están nuestros datos, para que nos contacten y aprovechen esta oportunidad. Pues amigos, nuestro primer bloque se va rápidamente y pues vamos con lo que sigue, ¿no? Claro que sí, regresamos. Estuvimos a Televisión. Gracias. 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 Amigos, si continuamos con esta gran trayectoria de Turismo SAC Televisión Odette, tenemos invitados de lujo. Claro que sí, es un placer volver a tener, cada año nos acompañan, parte del grupo Tlatemuaní en esta ocasión para hablarnos del noveno festival de artes escénicas Tlatemuaní. Y bueno, de mi lado derecho me acompaña Luis Enrique Velasco, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y del otro lado nos acompaña Vicky García, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Pues noveno festival Vicky, ¿qué tal? Ya se dice fácil, pero es difícil y yo estoy seguro que ahorita un abrazo fuerte para Elizabeth y Rodolfo, que están como loquitos. Sí. Como dices, que uno anda para allá, para acá, a ver, este, Luis, Luis. Sí, Luis. Que uno anda con lo último, ¿no? Sí, para arriba y para abajo, viendo permisos, viendo artesanos, vamos a tener muchos artesanos, vamos a tener telas textiles, vamos a tener amaranto, miel, café, muchos productores que van a venir a visitarnos. Claro que sí, y es que aparte, amigos, recuerden que tenemos, son 11 días, 11 días de trabajo intenso, donde se va a mostrar mucha, mucha cultura, mucha tradición aquí en Xochimilco. Claro que sí, este festival que está prácticamente a la vuelta, más bien ya es el día de mañana, mañana empezamos, 10 de junio y hasta el 19, vamos a tener la oportunidad, como bien decía Vicky, de observar y de ver el trabajo de los artesanos mexicanos, y que además, algo muy tradicional, por ahí el nombre, que es Artes Acénicas, ¿qué vamos a ver en el escenario, Luis? Cuéntanos. Pues mira, Odette, realmente la variedad de elenco que traemos este año, pues es, basta, el año con año, Tlatelmania ha procurado que en cada festival haya una calidad en cuanto a su elenco y su presentación, ¿para qué? Para que la gente que asiste a nuestro festival, pues pueda degustar, además de los platillos y de todo lo que se vende, pues un poquito de esta expresión artística que Tlatelmania busca proyectar, ¿sí? Vamos a tener teatro, vamos a tener danza, vamos a tener la presentación de personajes muy importantes, ¿sí? Que nos van a acompañar, que incluso decidieron interrumpir por un momento, de manera breve, sus giras, giras en el extranjero, giras en Estados Unidos, en Europa, para venirse al festival y regalarnos un poquito de su talento, ¿por qué? Porque el festival ha tenido un impacto tan grande en nuestra delegación, que se ha vuelto un evento completamente masivo, masivo y que es conocido ya por mucha gente. Te puedo hablar así rápidamente, tenemos la presentación de grupos de rock, de rock alternativo, grupos de danza, danza, pues danza folclórica, que es lo que también busca Tlatelmania es rescatar un poquito el folclor, el folclor mexicano y obviamente pues la participación de los miembros de Tlatelmania para poder embellecer un poquito más este festival. Claro, y bueno amigos, para los que no saben y no han seguido la trayectoria, cuéntanos Vicky, ¿qué es Tlatelmania? ¿Quiénes son? Bueno, Tlatelmania significa buscador, Tlatelmania es una compañía de teatro que busca rescatar su cultura, su historia, con obras de teatro que hablan precisamente de él, de la cultura xochimilca, de sus obras. Ustedes también, amigos, pues son para nuestro gusto y creemos, no somos críticos, pero de las mejores compañías artísticas en Xochimilco, donde año con año lleva lo que es Retorno al Mictlan, que también ya viene muy cerca, parece que estamos lejos, pero ya es muy cerca, y Retorno al Mictlan es una de las obras más grandes también presentadas en Xochimilco, y bueno, esto nos da esa base, ese sustento, de que año con año en este noveno festival de artes escénicas, se lleve calidad, se lleve un gran prestigio de este festival, ya que yo recuerdo el año pasado, tuvimos gente muy, muy talentosa, y yo recuerdo en especial a un amigo, no recuerdo su nombre, que nos estaba contando una de esas leyendas tan importantes de nuestro México y de Xochimilco. Sí, Rodrigo Machuca, él se caracteriza como un personaje de esa época, y nos da a entender como si él viajara en un túnel a través del tiempo, y llegara a nuestra época, y nos narrara esas leyendas. Lo que vio, lo que se veía, sí, sí. Sí, historias de México, leyendas de México, de sus edificios, de sus callejones, es un personaje que te lleva con magia a lo que él quiere representar. No, y es que Luis Xochimilco tiene tanta, es tan vasta su tradición y cultura, que yo creo que 10 días son muy pocos, 11 días, perdón, para poder mostrar tanta cultura. Sí, realmente la trayectoria del primer festival empezamos con un día, un día de festival, y justamente, como tú lo comentas, al ver la cantidad de cosas que podíamos presentar, el festival fue alargando sus días, de dos días, de un fin de semana, pasamos tres días, y fue justamente en el cuarto festival, cuando Tlatemani, los directores de la compañía, deciden hacerlo completamente en una semana, para poder proyectar, y bueno, una semana, te he de decir, nos queda muy corta, ¿no? Sí, nos queda cortísima, porque hay, no nada más de Xochimilco, hay infinidad de artesanos, infinidad de elencos, que buscan presentarse en este festival, tratando de proyectarnos un poquito de su talento, nos regalan un poquito de su talento, de su trayectoria, como comentaba Vicky, Rodrigo Machuca, excelente narrador, que ustedes lo pueden ver, ustedes pueden asistir al festival, no nada más, Tlatemani tiene por ahí presentadas algunas sorpresas, lo que es un nuevo concepto que presenta la maestra Elizabeth Acevedo, que es el reboso de la flor más bella, en donde se va a presentar una pasarela de rebosos, el significado del reboso como tal, cuál es el uso que se le daba en tiempos prehispánicos, en tiempos coloniales, y las chicas muy guapas salen con su reboso, como si fuera una pasarela, es una, pues exactamente, exactamente, buscando rescatar algo muy importante. Y eso definitivamente, que el reboso es algo tan único, tan nacional, tan importante, como el sombrero de charro. Claro, y además hablando de sorpresas Luis, que también le mandamos un cordial saludo a los maestros, Elizabeth Acevedo y Rodolfo Vázquez, quienes nos van a obsequiar también, dos canastitas de dulces para aquellos que nos llamen o nos escriban, No, que llamen, que llamen, que hagan el esfuerzo. Hagan el esfuerzo, por favor, aquí tenemos a nuestros chicos que nos ayudan a contestar teléfonos, a 6271-5507, llámenos para que se lleven esta canastita de dulces tradicionales, y que además van a poder ir a recoger directamente en lo que dura este festival. Deben de llevar su IFE para que comprobemos. ¿No es una revista también, Odette? Pues claro, no podemos quedarnos acá. Su bolsita de dulces y su revista. Claro, entonces ya son dos regalos los que se van a llevar, si nos llaman a el teléfono en cabina. Claro que sí. Y bueno, pues creo yo que el inicio de mañana, ¿qué va a ser la inauguración? ¿O hasta cuándo va a ser la inauguración? La inauguración la vamos a tener el domingo. El domingo, perfecto. Porque también se pone algo de festivo, el estar con todos ustedes, viendo, narrando, y disfrutando de tanta, como vuelvo a repetir, tanta cultura que es Xochimilco. Sí, y que además también hay algo muy tradicional que va a ser, hay eventos para toda la familia, ¿no? Desde los niños, como bien mencionaban con estas narraciones, hasta los adultos, que vamos a poder divertirnos en un fin de semana, que además este festival se realiza en Xochimilco, un lugar único, para que en la mañana vayamos a desayunar, luego visitemos la parroquia de San Bernardino de Siena, admiremos su arquitectura, el mercado, no podemos irnos sin llevarnos diversas plantas, y además también hortalizas, que son de la chinampa. Y finalmente, pues vamos en la tarde a comer, a comprar un poquito más de artesanía mexicana y ver los espectáculos. A mí me gusta, muchachos, me gusta mucho que llegues a ir al mercado, a un lado del mercado, que también llegan las abuelitas, con sus tortitas a vender, o sus tlacoyitos, y también las señoras que venden sus estelotes. Híjole, qué delicia, ¿eh? Bien rico. Qué delicia, digo, digo, creo que todos, como bien dicen, somos hijos del maíz, pero ese maíz está riquísimo. Sí. Exactamente, es algo tradicional. Por eso estoy así, yo creo, ¿verdad? Sí. Pues con mayor razón, amigos, acompáñennos, para que ustedes vayan también a gozar de estas delicias, no solamente en cuanto a comida, sino también en la tradición y cultura de Xochimilco. ¿No? Sí, claro. Sí, bueno, pues ahorita en el siguiente blog que vamos a describir, vamos a narrar lo que va a haber en este gran festival, que es el noveno Festival de Artes Escénicas Tlatemuaní. ¿Y qué temas tenemos? Ah, pues no, que antes de eso, que nos adelante un poquito, Luis. ¿Qué sorpresas nos van a dar? ¿Qué va a presentar Tlatemuaní? Una, una nada más. Una, para que no sea todo. Una, claro que sí. Mira, nos enorgullece a la señora Vicky, a mí, el poder presentar una nueva propuesta artística y cultural con las voces de Tlatemuaní. Se presenta un gran compañero nuestro que hizo un pequeño viaje por toda América Latina. Regresa este año y se regresa a presentarse cantando un poquito de las canciones folclóricas mexicanas. Estoy hablando de mi compañero Miguel Luna, que es un gran compañero, y pues le mandamos un abrazo desde aquí. Un abrazo. Y ya lo tenemos listo justamente para su presentación el día miércoles 15. Apertura el festival ese día, miércoles 15, con Miguel Luna. Ya, pues, otras sorpresitas que, si me permites, lo podemos ir hablando después. Ah, claro, sí, poquito a poquito para que no se despeguen, porque vamos a tener todavía otro bloque más con ellos. Y, pues, además también, como les decía, darles un abrazo a Elizabeth y a Rodolfo. Y también agradecerles porque sabemos que el trabajo, ¿no?, que significa toda esta parte de organización y que además ustedes son personas muy fieles a ellos. Y eso, pues, bueno, como parte de la organización, sé que es un punto más, ¿no? Y muy profesional esa parte de todo esto. Y yo reitero, van a ustedes a apreciar, a admirar calidad, mucha calidad, lo que es la Compañía Artística Tlatemuaní. Y eso va a ser garantía que en noviembre, cuando van a ver Retorno del Milclán, va a ser fantástico. Así que no se pueden perder, amigos. Tienen que estar a partir de mañana en Xochimilco. Claro, del 10 al 19 de junio, el noveno Festival de Artes Escénicas Tlatemuaní. Y, bueno, amigos, pues, vamos a un breve corte y regresamos. Tú eres Mossack, Televisión. Gracias. 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 Amigos, ya estamos de regreso en este bloque de Turismo Sack Televisión, hablando del noveno Festival de Artes Escénicas Tlatemuaní, del 10 al 19 de junio. ¿Les gusta mi blusa? ¿Verdad que está bonita? ¿Verdad que sí? Pues, si quieren una... Sí, Luis, no nomás la blusa. Claro. Claro, también la modelo. La modelo. Claro que sí. Pero si quieren una como esta, vayan al centro de Xochimilco y ahí los artesanos se las van a... Bueno, las van a adquirir, pero a precio muy económico, porque realmente se trata de ayudar nuestras artesanías mexicanas. A ver, a ver, a ver. ¿Les gusta mi cabeza? Ay, porque también por los caballeros, ¿no? Aquí, en el cuello. Bordada. Sí. ¿Les gusta? Sí. También va a poder adquirir el sábado. Desde el viernes hasta el domingo próximo. Claro. Y bueno, Vicky, cuéntanos, ¿dónde va a ser el festival? Bueno, el festival va a ser durante dos días en el Centro Histórico de Xochimilco. Pero después nos vamos a fusionar al Festival de Naturaleza del Medio Ambiente. Nos vamos a fusionar con ellos. Vamos a estar a partir del sábado hasta el 19 ahí, en la plaza. En la plaza, en la plaza, este... Siempre. En la esplanada. En la esplanada, sí. Efectivamente. Y entonces, el viernes, mañana, única vez, va a ser un solo día, ¿ahí en dónde? En el Centro Histórico. Van a ser dos días. Viernes y sábado. Viernes y sábado nos vamos a presentar a un costado del Jardín Juárez. Esta es difícil... Es muy fácil ubicarlos, perdón, puesto que está la plaza, la esplanada delegacional y a un ladito está el Jardín Juárez. Ah, ya, ya, ya. Hasta el kiosco. Exactamente, donde está el kiosco, donde está la fuente. Nos presentamos ahí dos días y posteriormente, el día domingo, ya nos reincorporamos a lo que es la plaza, a la esplanada delegacional, en donde el evento, pues... No, 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 porque llegamos ahí al centro y ahí estamos todos. Sí, es que, qué lástima que a veces, digo, tanta cultura que se tiene que conjuntar y qué bueno porque eso le da el plus a estos eventos donde vamos a conocer más todavía. Claro, y el horario, Luis, cuéntanos también, ¿a partir de cuándo es el día de mañana para que se vayan directamente mañana? Mira, el día de mañana a partir de las cuatro y media de la tarde vamos a tener una presentación. La inauguración es a partir del día domingo a mediodía. A mediodía donde personalidades como los miembros de la revista SAG nos van a acompañar para la inauguración del evento y justamente con todos nuestros patrocinadores para que podamos dar ahora sí el banderazo de salida y poder partir con esto y poder presentar toda esta gama de elencos que nos vienen a visitar. Este nos viene el ballet de danzas bolivianas de la embajada de Bolivia. Entonces realmente va a estar increíble. Es un evento que como lo comentaba Oded es para toda la familia y la entrada es completamente abierta. La entrada es libre y van a observar desde cuentacuentos, grupos de rock, grupos de música prehispánica. Este viene justamente este Rodrigo Machuca es uno y uno es el ex integrante del grupo tribu. Un ex integrante del grupo tribu viene justamente también a presentarnos un poco de su trabajo. Entonces ellos son los que vienen, trabajan con nosotros, además de ellos pues tenemos una infinidad de eventos que a lo largo del día se van a ir presentando. A mí me preocupa algo, a mí me preocupa algo, a mí mucho. ¿Qué va a haber de comer? Ay pues tenemos. Sí, es que no, está uno ahí y yo qué habla de comer. Bueno, va a haber sopes, quesadillas. Lo tradicional típico. Y aparte va a haber tamales y atole, van a llevar esta vez tamales y atoles, amaranto, dulces cristalizados, café con su pancito. Sí, y es que realmente, este, es, ay bueno, como les puedo decir a todos ustedes, es increíble el poder, es difícil describirles también, el poder ver toda la gama de hortalizas que llegan ahí, el, 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 como las, las empiezan a cocinar con tanto cariño las abuelitas. Y esos sopesitos, esas salidas que hacen con sus manitas, qué ricas saben. Sí, y además volvemos a repetir que eso es lo tradicional de ir a Xochimilco y en este caso al festival, porque la comida que ustedes decidan elegir, seguro que es de la chinampa, del lugar, del campo y de una sazón deliciosa. Así es, y bueno, también algo muy representativo de Xochimilco es su, 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 el jefe, el niñopa, que si usted tiene la suerte tal vez lo, lo encuentre en la mañana o en la tarde, porque diariamente asista a la iglesia, lo llevan ahí y este, y eso es otro plus, donde van a, van a encontrar toda esta, esta gente que lo acompaña, y están los chinelos, está la banda, los cohetes, entonces, eh, conocemos mucho, mucho más todavía. Claro, por eso les digo que la visita a Xochimilco es redonda, van a ir a los, pueden ir a los embarcaderos, al festival, obviamente, ir a la parroquia, regresar al festival, depende de las actividades que tengan, y pues bueno, finalizar con un recorrido ahí por el centro, y nuevamente al festival, porque hay mucho que hacer. Luis, dinos un poquito de este, así que día a día, rápidamente, qué vamos a tener y qué día. Mira, dentro de lo más significativo, este, sí me gustaría recalcar, el día viernes 10 de junio, se presenta Samuel Correa, un cantante, cantante, este, pues bastante reconocido, el día 11 de junio, es justamente la presentación del maestro Ramiro, este, Ramiro Ramírez Duarte, el exintegrante del grupo Tribu, quien nos va a presentar un poco de su, de su trabajo con música prehispánica, Sí, sin embargo, pues esto es a partir de las 7 de la noche, pero el sábado, desde las 12, ya tenemos el Enco, el ballet Dideri Xochitl, Son Jarocho, el ballet Zacapan, van a presentarse, como por mencionarte alguno de ellos, el día, el día lunes, tenemos la presentación del libro Besando el Olivo, de Ángel Cuec, sí, y los monólogos de la vagina, este, por un grupo de personas, este, nativas de Xochimilco, las mujeres de los ojos grandes, que han presentado también diferentes, este, diferentes proyectos, y esta vez nos presentan los monólogos de la vagina, el martes 14, tenemos la presentación de Rodrigo Machuca, si te gustan mucho sus leyendas, el martes tienes que estar ahí, el miércoles, como te mencionaba, se presenta Miguel Luna, este, parte de nuestra compañía, el jueves 16 de junio, leyendas mexicanas, con Rodrigo Machuca también, y un tributo a José José y a Juan Gabriel, para los que quieran escuchar aquí, este, canciones de Juan Gabriel, para todos los gustos, para todos los géneros, el día miércoles, el día viernes 17, tengo que aprovecharlas el momento, este, su amigo y compañero, me presentó ese mismo día, este, también, con un poco de música ranchera, sentimiento ranchero, es parte de las sorpresas que tiene Tlatemoni, ¿no?, que presenta además de las obras de teatro, pues esta variedad, ¿no?, esta gama, tratando de explotar el talento, se lo tenía guardado, si, que no me dejaran decirlo, claro, adelante, este es su programa, muchas gracias, y bueno, pues los esperamos ese día, viernes 17, y tenemos que ir a echarle poros, porque de él constará, que venga solo, únicamente cantar, claro que sí, por supuesto, esto es un programa abierto, es su programa, claro que sí, tenemos que tenerte aquí, para que nos deleites con esas canciones, además de la música de Tlatemoni, pues, tenemos que explotar algo más, eso es el viernes 17, el sábado 18, tenemos crónicas de familia con abuelos, este, familia Xochimilcas, que se ha tomado también esta, esta modalidad, en donde miembros de la comunidad de Xochimilco se acercan, se acercan al, 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 este, al templete, se les da, se les otorga el micrófono, para que nos narren un poquito sus vivencias, sí, a lo largo de, de Xochimilco, de toda su vida en Xochimilco, claro, gente que vive las tradiciones, como las viven, como preparan justamente esta situación del Niñopa, como, como ellos comparten con el miembro, con los demás miembros de la comunidad, esta situación de cómo me preparo, qué es lo que hago, y otras celebridades, otras celebraciones, ya de muertos, Navidad, ¿no? Se les abre el micrófono a todos ellos, y todos aquellos que también quieran narrarnos una experiencia de vida, ¿no? Son estas crónicas de familia, este, tenemos el ballet del, de tiempo nuevo, es folclor también, y, este, y Lucero Vázquez, que es una cantante también, y el domingo 19 nuestro, para nuestro gran cierre, pues tenemos, este, diferentes obras de teatro, una de ellas es Pégame, pero no me dejes, eso va a estar muy bueno, sí, también, Primero Día del Padre, ¿cómo? Bueno, seguro tiene una filosofía y una reflexión. Claro que sí, va a estar el ballet, el ballet de Perú, y el ballet de danzas bolivianas, ese mismo día, y nuestro gran cierre es la presentación del tenor internacional, José Luis Ordóñez, que decide, te comento, suspender un momento su girita en Europa, nos regaló una hora de su tiempo, y nos va a deleitar con un poco de música mexicana, como sólo él lo sabe hacer, quien, quien conozca el trabajo del tenor internacional, ¿no? Se ha presentado en Roma, en Barcelona, en diferentes ciudades del mundo, pues aquí va a estar en Xochimilco, justamente, presentándonos un poquito de su trabajo. Muy completo, Vicky, muy completo, y, más, más lo hable la labor de, de los maestros, porque, por eso no están aquí. Claro, sí, es muy difícil, y digo, no, no es, no se minimiza ni nada, sino que, qué bueno que vienen ustedes también a invitarnos, porque es un trabajo enorme. Ya danos la sorpresa, ya nos la dio Luis. Y, 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 y lo del rebozo, ¿tienes participación? Sí, yo voy a empezar algo. ¿Tienes algo que hacer? Sí, en la participación, hacemos, este, la pasarela, y, aparte, se fusionan los pregones de México, algunos pregones. Está bien, muy bien. Pues, ya ven, hay mucho que hacer, por favor, nuevamente asistan, a partir de mañana, y hasta el 19, a la Esplena Delegacional de Xochimilco, donde van a tener contacto con las artes escénicas, la cultura, la tradición de nuestro país. Y, bueno, datos de contacto. Queda un regalo, queda un regalo. Ah, sí, ya nos llamaron, ya nos hicieron favores. Llamarnos a cabina, por favor, si quieren el otro regalito, que consta de una canastita de dulces tradicionales, y una revista SAG, llámenos al teléfono en cabina. Y, bueno, pues, estamos a punto de finalizar el bloque. Gracias, Luis, por habernos acompañado. No, muchísimas gracias. Y, gracias, por favor, un abrazo a los maestros, ya saben que los queremos mucho a todos ustedes, y estamos con un todo gusto, también con ustedes apoyando y difundiendo más estas ricas tradiciones de México. Gracias a ustedes por la invitación, y, pues, de su parte, también de los profes, un abrazo para ustedes, y muchas gracias por la invitación. No, al contrario, pues, allá nos vemos, en Xochimilco. Claro que sí, todos cordialmente invitados, noveno Festival de Artes Escénicas. Claro que sí, gracias. Tenemos que ir a dar la patadita a alguien. Sí, para darle éxito en su música ranchera. Mucho gusto. Y, pues, amigos, seguimos con nuestro programa, tenemos algo muy importante que mostrarles en el siguiente bloque, que ya lo verán. Ah, sí, regresamos. Tú eres Mossack Televisión. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Pues, seguimos nuevamente con esta gran aventura que es, tenemos a televisión, por... Radio TV MX. Por favor, sintonízenos. Recuerden, amigos, que si por algo, ahorita que nos están viendo en vivo, si por algo no pueden vernos en jueves, También tenemos repetición O si quieren volver a vernos Los viernes a las 7 de la noche Así es que mañana nos volvemos a ver Nada más que ya no se van a poder llevar los regalos Porque recuerden que es en vivo Pero bueno, cuando nos sobren También podemos obsequiárselos a través de la repetición Nada más nos dejan sus datos en cabina Y por favor, todavía tenemos ese regalo Que nos obsequiaron amablemente Nuestros amigos de Tlatemuani Una canastita de dulces y su revista SAC La actual, por supuesto Y bueno pues Estamos ya también a dos semanas de Híjole, de ir a sufrir A las cálidas aguas De Oaxaca, específicamente De Huatulco Sí, es una pena que alguien Tenga que hacer este trabajo tan arduo De ir al contacto Con la playa, luego comer Pescados al horno Mariscos Esa piña al horno Híjole, bueno pues ¿Qué hacemos? Sí, para los que no conozcan Huatulco, esta es una Excelente oportunidad para que nos acompañen Bueno, ahorita ya cerramos nuestro grupo Pero ahorita les vamos a pasar una cápsula Porque algo que van a poder hacer Es llegar a las bahías En yate Híjole, es increíble No se lo puedo Veanlo Vamos a ver el video ¡Gracias! 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 Amigos, ¿se les antojó? A mí sí. Sí, yo ya ansío estar en las bahías de Huatulco y poder subirme a estos yates porque no he tenido la oportunidad de subirme a una embarcación tan pequeña, ¿no? Casi siempre me tocan cruceros. Ah, no es cierto. No, casi siempre me tocan los catamaranes, yates más grandes, pero este que es más pequeño además tiene pues esa ventaja, ¿no? Que nos lleva a playas que a lo mejor una embarcación grande no lo puede hacer y esta sí nos va a llevar a lugares específicos. De hecho nos lleva a conocer las siete bahías, son nueve, pero dos quedan un poquito antes, siete si las conocemos y vamos a comer riquísimo en la bahía de San Agustín, donde pues nuestros amigos también nos van a deleitar con esas grandes festines. Para mí son eso y comer muy rico, ¿no? Este, la particularidad de este yate es la velocidad, su velocidad que lleva es un poquito más rápido, muy seguro, por supuesto, como bien todos tienen su chereco salvavidas, muy seguro. Y algo que me gustó, es de que entramos un poquito a mar abierto en busca de... ¿Delfines? Y ballenas. ¡Ah, qué emocionante! Sí, yo encontré sirenas, pero no las puedo traer. No, pues no, si no, las bahías de Huatulco se quedan sin sirenas, entonces tienen que estar ahí. Claro, sí, pero muy, muy bonito, además vamos a conocer el jardín principal de la crucecita, su iglesia que tiene una pintura de 12 metros aproximadamente en el techo de la cúpula de la iglesia, ¿qué más tenemos? Sí, precisamente, bueno, antes de seguir con estos atractivos, una de nuestras características como viajes culturales, sac y paseos, es llevarlos realmente a conocer el pueblo, ¿no? Exacto. Sí, también es válido el tour de cinco estrellas, de... De quedarse en el hotel, ¿no? De quedarse en el hotel, claro, también lo es válido, pero nosotros nos enfocamos a conocer realmente el pueblo y en este caso, por eso es que nos vamos a hospedar en el pueblo de la crucecita, como le llaman allá los pobladores, a conocer todos estos atractivos, desde la iglesia, como bien mencionas, el kiosco y además también, bueno, está el recorrido en el tranvía panorámico y hay un museo de artesanías donde van a poder ustedes observar desde la entrada cómo está el artesano tejiendo en telar de pedal, que es una, ahora sí que algo muy típico de la zona y van a poder adquirir obviamente todos los, todas las artesanías del estado de Oaxaca, no solamente de las bahías, en este caso de la costa, sino también de la ciudad de Oaxaca. Y claro que sí, también vamos a ir a la montaña, donde vamos a ir a una comunidad a comer delicioso y a disfrutar del paraíso, el paraíso que es las cascadas, las frisas, increíble, Mendez Tours nos va a llevar y ellos hacen un tour inolvidable, esas cascadas son increíbles porque hay una pequeña cascada donde te puedes meter, Odette, y es un jacuzzi natural, increíble, te cae el agua sabrosísima en la espalda, te da un masaje muy relajante, la comida no se diga, increíble y por supuesto el mezcal no debe de faltar, para todo mal, mezcal, para todo bien, también, tomar medio, litro y medio, y si quieres más, es borrachera, no rima, pero es emocionante, increíble, y que más, Sí, no, es que les iba a comentar un poquito de, para que les den envidia a los que no van con nosotros, pero bueno, ojalá que puedan ir en vacaciones, o si no, acompañarnos en nuestro próximo viaje, que seguramente lo vamos a realizar a fin de año, ya les estaremos dando la información, vamos a cerrar, bueno, nuestro itinerario es muy amplio, muy variado, vamos a ir a la playa, a las cascadas, al yate, pero además algo muy característico, sobre todo para las parejas que van a casarse, o que están de luna de miel todavía, o se están reconciliando, o se están reconciliando, algo característico que tiene la bahía de Santa Cruz en la noche, es que los restaurantes ofrecen el servicio con velas, entonces es una velada muy romántica, y nosotros vamos a cerrar de esa manera. Así es, muy bonito, porque aparte vamos a tener algunos festejos internos, por ejemplo, el sexto aniversario de la revista Turismo, como la guía turística, saca, perdón, me emocioné, nos cumplimos seis años soledad. Sí, ya el 25 de junio. Y vamos a estar en Huatulco celebrando. Para todos aquellos, ah sí, vamos a estar allá celebrando, para todos aquellos que no saben y que nos quieran obsequiar algo, lo pueden hacer porque el próximo 25 de junio. Un localito, un cochecito, unas mesitas. La cuota de recuperación, no, 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 con un simple abrazo es suficiente, y el poder recomendarnos, ¿no? Sobre todo si algo quieren obsequiarnos, yo creo que es la recomendación, para que la gente conozca nuestro trabajo, que realmente hacemos con mucho cariño, y se anime a participar tanto en la revista, en este medio que es Radio y TV, o también a través de nuestros viajes culturales. Sí, ahorita me estaba acordando de todo eso. Hay un lugar también que se llama La Probadita. De hecho ahí te deja el autobús turístico, en La Probadita. Y efectivamente te dan Probadita, pero de todo. Son como, ¿qué? Como 15 o 12 botellas diferentes de mezcales, diferentes sabores, chocolate, la sal de gusano, el alacrán. Sí, porque también algo característico para si van a Oaxaca, es precisamente que antes de tomar el mezcal, ahora sí que el limón que les van a dar lo tienen que pasar sobre la sal, o más bien el chile con gusano de maguey, sí, probarlo, darle de tomar a la tierra, y luego ahora sí, ustedes pueden probar el mezcal. Y ir a comer, probar el chocolate, tomarlo, las layudas. Ah, se pueden faltar. Se pueden faltar, claro que no. El pan de yema, el chocolate de agua, todo lo que Oaxaca y esas grandes delicias culinarias que nos dan, que nos ofrecen. Claro que sí, es que amigos, pues los invitamos a que nos acompañen a estos viajes culturales que realizamos, a que vayan, también solos ahora en vacaciones, como lo mencionaba, o si no, nos esperan hasta fin de año, para que también conozcan todos los atractivos que ofrece Huatulco. No, y lo más importante, el precio, porque realmente son precios muy accesibles, buscamos a la mujer en calidad y precio, los hoteles, en este caso nos vamos a ir en avión, no nos vamos en autobús, porque es un poquito pesadito, ¿no? Son 14 horas casi, 14, 14 horas, es pesadito y en el avión, pues ya, en 3 horas ya estás ahí. Exactamente. Disfrutando de todo. Entonces, nos vamos en avión, el hotel muy bien, los restaurantes de lo mejor, ¿qué más les puedo decir? Y, pues, son 5 días que se van a pasar, pero yo no hago, ¿no? Exactamente, así es que amigos, ya les estaremos informando cómo nos fue en este viaje cultural a Huatulco. Y, bueno amigos, pues, estamos a punto de finalizar nuestro segundo programa aquí en Radio TV. Agradecemos infinitamente en controles a nuestro técnico Abraham Romero, gracias, y a Viviana Martínez, que también nos ayudó. ¿Qué será de mí? ¿Mi primo? Pues, habrá que investigarlo en el árbol genealógico. Y, pues, falta que sea Díaz también, ¿no es Díaz? ¿No? Que no, no es. Ah, bueno, ya no. Ah, bueno, pues muchas gracias por apoyarnos. Y también recuerden que la próxima semana nos toca un tema muy especial que se refiere a la salud y nos va a acompañar nuestro conductor invitado, el profesor Francisco González, presidente de la Fundación Cultural China, quien nos va a hablar, entre otros temas, de medicina tradicional, artes marciales, salud y muchas cosas más. Y también gracias a nuestra gente, Viviana Martínez, que sin ella, pues, también estaríamos como loquitos, yo creo. Claro que sí. Y, pues, no se olviden, amigos, de seguirnos a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Turismo SAC, de ver la repetición nuevamente el día de mañana a las 7 de la noche, y los esperamos también en el Festival de Artes Escénicas Latemuani. Amigos, gracias, gracias Leti, gracias Renato, gracias a todos sus amigos. A Manuel Cebreros, a Mario Leite y a todos los que se nos escapan. A J.R. de Internet, a todos. Sí, gracias por seguirnos y, pues, nos vemos en nuestro siguiente programa de Turismo SAC Televisión. Gracias, un abrazo, hasta luego, que descansen.